Buenas noches, docente y compañeros. Mi nombre es Brian Alexi Jiménez Gómez. Estoy estudiando actualmente agronomía en el sexto semestre. Esta actividad es para el curso de producción y tecnificación de semillas. Esta actividad, vamos a hacer la comparación entre una empresa de producción y procesamiento de semillas de maíz de gran talla con el proceso que se le hace a una semilla orgánicamente de maíz. Bueno, podemos empezar diciendo que las empresas grandes tienen un proceso muy amplio para poder lucir sus semillas. Desde el inicio, desde que se siembra la semilla tienen muy monitoreado con mucha tecnología los cultivos en cuanto a su riego, en cuanto el clima el terreno todo lo tienen muy monitoreado por medio de satélites observan que tanta agua necesitan los sectores como son amplios los cultivos esos sectores los tienen divididos en etapas en etapas de producción y por medio de esta tecnología van monitorando que tal van los cultivos también para ya cuando llegan a la planta de procesamiento eso es un proceso muy cuidadoso que le tienen primero el manejo con máquinas es muy monitoreado el control con sensores están programadas estas máquinas para detectar cualquier impureza cualquier contaminación que tenga la semilla en cuanto al proceso también los trabajadores visualmente van teniendo cuenta entonces es un proceso muy diría que correcto para si para la siembra de la semilla va a ser efectiva en comparación con el orgánico también es muy buena la implementación que le hacen para con ceniza con harina de de roca melaza bio biofertilizantes con esto para que la la semilla se conserve y cuando vaya a germinar no esté contaminada es muy buena también hay una pregunta que dice que cree usted que la semilla de maíz de los extremos de la mazorca puede tener menor calidad que las semillas que se encuentran en el tercio medio de la misma pues para mí creo que sí es es mejor que es mejor la semilla que está en el centro de la mazorca a lo de los extremos de pronto porque ya el centro en su crecimiento en cuanto a su proceso obtuvo más nutrientes y tiene mejor calidad para germinar al igual notablemente se ve que los granos del centro siempre van a ser más gurus creería que si es verdad le agregaría otra pregunta dice que le agregaría a los procesos vistos en los videos para mejorar la producción de semillas de maíz pues yo le agregaría según lo que he visto pues en los videos en el de la grande industria es muy correcto es muy preciso diría con todo ese monitorio que le hacen pero podrían implementarle lo orgánico así podría mejorar primero que todo la economía de ellos y también el medio ambiente porque ellos utilizan fertilizantes químicos para mantener la semilla conservada y estable pero podrían mejorar en esto en cuanto a la parte orgánica es muy bueno pero creía que no es tan preciso y o sea si se va a hacer en grandes cantidades va a ser muy difícil de si de hacerlo manualmente entonces podría utilizar la tecnología como lo hacen las grandes empresas se podría hacer la implementación y si sería una mejora eso sería todo muchas gracias